Usted se me llevó la vida y aquí me tiene Como una roca que el océano golpea que ahí está pero no siente Usted no sabe lo importante que fue No sabe que su ausencia fue un trago de llave Que se ha quedado clavada en mi piel Usted no sabe lo que es el amor Y el miedo que causa la desolación Usted no sabe qué daño causó Como ha destrozado a este corazón Que tan solo palpitaba con el sonido de su voz Con el sonido de su voz Usted se me llevó la vida Todas mis ganas Y me ha dejado congelada la razón y viva la desesperanza Usted no sabe que se siente perder No sabe que su adiós fue morirme de sed Que desgarró a este cuerpo en su ser Usted no sabe lo que es el amor Y el miedo que causa la desolación Y el miedo que causa la desolación Y el miedo que causa la desolación Usted no sabe que daño causó Como ha destrozado a este corazón Que tan solo palpitaba con el sonido de su voz Con el sonido de su voz Como ha destrozado a este corazón Y el miedo que causa la desolación Que tan solo palpitaba con la desolación Y el miedo que una desolación Y el miedo no sabe que de verdad No sabe lo que es el amor Y el miedo que causa la desolación Y usted no sabe que daño causó Como ha destrozado a este corazón Que tan solo palpitaba con el sonido de su voz Con el sonido de su voz Vamos, arriba Vamos, arriba, arriba, arriba Y aquí la bola de música ligera Nada nos libra Nada más que da Nada más Si así es que tú piensas tratarme no acepto No, no, no Ya me subas y luego me baques no acepto No, 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 no Solo uno podrá de los dos quedarse contigo Solo uno tendrá el coraje para ser tu marido Que me quieras para luego dejarme no acepto No, no, no No, no Que me quieras si quieres usarme no acepto No, no, no No, no, no Y así vienes con olas del mar Ya no te lo permito Solo uno saldrá vencedor para quedarse contigo Dice Tres Tres Son muchos para una sola cama No sobra él No sobro yo ¿Quién está el de más? Decídelo Porque tres Es un mal número para el que ama Hoy te tiene él Hoy te tengo yo ¿Quién está el de más? Decídelo Piénsalo Si así es que tú piensas tratarme no acepto No, no No, no Que me subas y luego me bajes no acepto No, no, no Solo uno podrá de los dos quedarse contigo Solo uno tendrá el coraje para ser tu marido No, no Que me quieras para luego dejarme no acepto No, no, no Que me tires si quieres usarme no acepto No, 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 no Y así vienes con olas del mar Ya no te lo permito Solo uno saldrá vencedor para quedarse contigo A ver como dice el amor Tres Son muchas palabras o la cama No sobra él No sobro yo ¿Quién está el de más? Decídelo ¿Por qué? Es un mal número para el que ama No te tiene él Te tengo dos Tienes de demás Decídelo Piénsalo 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 Tres lo romper Los 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 mall Navar when la luna salga Te lo prometo, voy a pintar tu cuerpo con mis caricias Saca del cajoncito donde lo recuerdo Aquella madrugada en que fuiste mía Aunque tú no me creas, te llevo dentro de amor Haga lo que yo haga, no se me olvida Que tú hagas lo que yo más quiero, lo que yo más quiero, lo que yo más quiero Y en la noche cuando yo te pienso, por ti me desvelo, por ti me desvelo Y es que eres lo pero noble corazón Y será más la pregunta por tu amor Me pregunta por ti, me pregunta por ti, me pregunta Me pregunta por ti, me pregunta por ti, me pregunta ¿Cuál es tu vida? Vamos levantando esa manito, vamos todo arriba, arriba, arriba Eres tú, eres lo que yo más quiero Eres tú, eres, eres lo que yo más quiero Eres lo que yo más quiero Que tú hagas lo que yo más quiero, lo que yo más quiero, lo que yo más quiero Y en la noche cuando yo te pienso, por ti me desvelo, por ti me desvelo Y es que eres lo pero noble corazón Y se la pasa preguntando por tu amor Me pregunta por ti, me pregunta por ti, me pregunta ¿Cuál es tu vida? Eres lo que yo más quiero Más que ella tú Más que ella tú Fue quien me devolvió a la vida Jurando todas mis heridas Más que ella tú Más que ella tú Que con amor me dio su mal Librándome así del fracaso Más que ella tú Más que ella tú Eres mi ilusión Más que ella tú Eres mi pasión Porque ella no cuido mi vida No quiso quererme y amarme Porque ella no tenía cariño Ni dulzura al abrazarme Más que ella tú Más que ella tú Más que ella tú me das La ternura y la bondad Tú me llenas de pasión Te robas mi corazón Más que ella tú me das Toda la felicidad Toda la felicidad Toda la felicidad Que ella no existe para mí Solo ahora pienso en ti Más que ella tú 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 me das La ternura y la bondad Tú me llenas de pasión Tú me llenas de pasión Tú me llenas de pasión Te robas mi corazón Más que ella tú Más que ella tú Más que ella tú Más que ella tú Tú me llenas de pasión Más que ella tú me das Toda la felicidad 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 Si no te tengo aquí Como quieres que te quiera Si sé que yo te perdí Como quieres que te quiera Si no te das a mí Como quieres que te quiera Tan lejos ya de mí Subiré montañas Y al río lloraré Y mi corazón me grita Y al río llora sin querer Como quieres que te quiera Si no te tengo aquí Como quieres que te quiera Tan lejos ya de mí Como quieres que te quiera Si no te das a mí Como quieres que te quiera Si sé que yo te perdí No, no Yo quiero que le viento Y llame donde esté Y mi corazón me grita La persona sin querer Yo viviré Cantando a la desventa Por el día a creer Como quieres que te quiera Como quieres que te quiera Si no te tengo aquí Como quieres que te quiera Tan lejos ya de mí Como quieres que te quiera Si no te vas a mí Como quieres que te quiera Si sé que yo te perdí Si sé que yo te perdí No, 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 no Bailando, bailando, bailando A ver las formas, sí Con tú y habla Con esto más y no respondo de mí No me provoques que puedo arreter ya jamás Queda tu cuerpo por favor de mi presencia Y ayúdame a esperarte hasta mañana Con esto más y no respondo de mí No es que no quiero, por Dios es que no tengo Por esa niña lo que siento no aparentas Pero es un daño de hacerlo yo no quiero Llévate tu cuerpo y te toque mis ojos Párate esos besos por favor Ayúdame a ser bueno para no dañar tu suerte Que esa mañana sea diferente No debo, no puedo, no quiero, no Hacerte un daño, causar el dolor No debo, no puedo, ni quiere Dios Dañarte, nena, matar tu ilusión No debo, no puedo, no quiero, no Hacerte un daño, causar el dolor No debo, no puedo, ni quiere Dios Dañarte, nena, matar tu ilusión Yo no quisiera que comenten por ahí Que amo ser de tu confianza y tu niñez Cuida más tu candidez, lo insinúes frente a mí Que soy hombre y sé lo que es en ti Un punto más y no respondo de mí Mi niña, la prisa para amar no es bueno Tomar el tiempo de pensar o de crecer Si tú me amas, entonces veremos Llévate tu cuerpo lejos de mis ojos Tus atributos no me hacen rendir Ayúdame a ser bueno para no dañar tu suerte Quizás mañana pueda sonreír No debo, no puedo, no quiero, no Hacerte un daño, causar el dolor No debo, no puedo, ni quiere Dios Dañarte, nena, matar tu ilusión No debo, no puedo, no quiero, no Hacerte un daño, causar el dolor No debo, no puedo, ni quiere Dios Dañarte, nena, matar tu ilusión No debo, no puedo, no quiero, no No debo, no puedo, no quiero, no Hacerte un daño, causar el dolor No debo, no puedo, ni quiere Dios Dañarte, nena, matar tu ilusión No debo, no puedo, no quiero, no Hacerte un daño, causar el dolor No debo, no puedo, ni quiere Dios Dañarte, nena, matar tu ilusión Tu ilusión ¡Oh! ¡Vamos que sigue, 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 sigue! Bailando, 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 bailando ¡Baila! ¡Rico! Perú es el domingo, voy desesperado El corazón prendido y en el calendario Buscándote, buscándote como mercenario Tú dime dónde estás, que yo no te he encontrado Las fantasías giran, yo voy al contrario Tomándome la vida, sordos y a dragos Le dije así de frente, que el mente impactó Pero dime a tu mirada, dime ¿Tú quieres ser torero? Poner el alma en el ruedo No importa lo que me da, pa' que sepas que te quiero Como un buen torero ¡Torero! La vida por ti Sé que soy torero Por el alma en el ruedo No importa lo que me da, pa' que sepas que te quiero Como un buen torero La vida por ti ¡Para! ¡Rico! ¡Cielo! ¡Vamos a flores bailando! Y te cuento que ya me vieron Solitario nunca llegó Y ya lo duermo desmarío Y el humor ya me cambió Y tú por dónde estás Mi presión ya no me da Te buscaré Vuelve conmigo Que tú no sabes Que yo te necesito Como un perro al agua Que si tú no respondes aquí Todo es un caos Me dice así de frente Que hay un tremendo impacto Para unirme a tu mirada, dime Si quieres ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que me da, pa' que sepas que te quiero Como un buen torero ¡Para! La vida por ti Si quieres ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que me da, pa' que sepas que te quiero Como un buen torero No importa lo que me da, pa' que sepas que te quiero No importa lo que me da, pa' que sepas que te quiero Como un buen torero No importa lo que me da, pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Que hay un mono en la vida por ti Si quieres ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que me da, pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Doy una vida por ti Ahora, chicos de Ojo de Agua A tu gusto, ven y baila que esto es bueno A tu gusto, yo te traigo a tu la y es pa' bailar A tu gusto, ven y baila que esto es bueno A tu gusto, yo te traigo a tu la y es pa' bailar Un, dos, chupa chupa Un, dos, chupa cabra Un, dos, chupa chupa Un, dos, chupa cabra Un, dos, chupa cabra Un, dos, chupa chupa Así me llama la señorita, la chica que me la más bonita No me importa su condición, si se me acerca le doy chupón Paso la vida, chupa que chupa y la que tina se preocupa Cuando mirando, pasando y mirando, yo mi colpillo estoy a final Un, dos, chupa, chupa, un, dos, chupa cabra Un, dos, chupa, chupa, un, dos Reacarro el cuello, me gana un grito Cuando la chupo hay un vestido, solo se oye en su suspiro Como me reda a mi papá, clarito Chupa, chupa, un, dos, chupa cabra Un, dos, chupa, chupa, un, dos, chupa cabra Y a bailar, 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 bailar Gracias papi Y como a ver flores, no se quiere Y las mujeres, y las mujeres, y las mujeres Dicen que chupa cabra Que bueno que está Que bueno que está Que bueno que está Que bueno que está Vamos a ver más Las mujeres, y las mujeres, y las mujeres Dicen que chupa cabra Que bueno que está Como barrio en palme Y las mujeres, y las mujeres, y las mujeres Dicen que chupa cabra Que bueno que está Vamos a bailar la cumbia 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 Pero con cintura, 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 cintura Cintura, 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 cintura Baile, rico Como se fue Que mis ojos se despiertan con la luz de tu mirada Adiós te pido Que mi madre no se muere Y que mi padre me recuerde Adiós te pido Que te quedes a mi lado Y que nunca te vayas mi vida Adiós te pido Que mi alma no te case de amarte Será mi cielo Adiós te pido Un segundo más de vida para darte Y mi corazón entero entrecarte Un segundo más de vida para darte Y a tu lado para siempre quedarme Un segundo más de vida yo Adiós te pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de voz Y que de tu voz esté corazón Todos los días Adiós te pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de voz Y que de tu voz esté corazón Todos los días Adiós te pido Baile A Carlos Paz Adiós te pido A José Hernández Baile Rico Baila Baila Por los días que me quedan Y las noches que aún no llegan Yo Adiós te pido Que los hijos de mis hijos Y los hijos de tus hijos Adiós te pido Que mi pueblo no trabe sangre Y levante mi gente Adiós te pido Que mi alma no te case de amarte Será mi cielo Adiós te pido Un segundo más de vida para darte Y mi corazón entero en dejarte Un segundo más de vida para darte Y a tu lado para siempre quedarme Un segundo más de vida yo Adiós te pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de voz Y que de tu voz este corazón Todos los días Adiós te pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de voz Y que de tu voz este corazón Todos los días Adiós te pido Adiós te pido A esas palmas bailando Adiós te pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de voz Y que de tu voz este corazón Todos los días Adiós te pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de voz Y que de tu voz este corazón Todos los días Adiós te pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de voz Y que de tu voz este corazón Todos los días Adiós te pido Adiós te pido Es cuando escucho rico son, siento que me hierve el corazón Corro por mis penas y calor, se cree latina con sabor Si no me puedo contener, digo que va a ir hasta amanecer Me baila conmigo, bien pegado, hoy quiero enseñarte mi tumbao Mira que este ritmo es un loco enamorado Mira que este ritmo es un loco enamorado Esa, mamá, ay mamá, las con ellas están tocando Ay mamá, la música está sonando Ay mamá, la música está sonando Ay mamá, la trula me está llamando Ay mamá, ay mamá, la música está sonando Ay mamá, ay mamá, ay mamá, la trula me está llamando Ay mamá, las con ellas están tocando Ay mamá, la música está sonando Ay mamá, la música está sonando Ay mamá, la trula me está llamando Ay mamá, la trula me está llamando Pírala como goza, pírala como baila, pírala como goza Yo me enamoré de una linda chica, la que sigo bailando estaba gozando, me gustó enseguida Y me iluminó con su cinturita, con su cara bella, con su pelo largo que a mí me fascina Cuando está afirada, la disemofía, ella con su cuerpo subía, todo hecho memoria Cuando está afirada, la disemofía, ella con su cuerpo subía, todo hecho memoria Y lo bailaba, pírala como baila, pírala como goza, pírala como goza Y qué linda que son las chicas de Buenos Aires Pírala como baila, pírala como goza, pírala como goza Mírala como baila, pírala como goza, pírala como goza Mírala como goza, pírala como goza, pírala como goza Rica, rica y linda, truladera Baila de la patria, baila de la patria Baila de la patria, baila de la patria ¡Viva la patria! ¡Qué bomón! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Rico! ¡Eso! ¡A ver, sigue, 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 sigue! ¡Vamos, bueno, sigue! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Vamos a poner la buena, vamos a poner la buena Y vamos a ponerte bomba para que brote en tus caderas ¡Sí! ¡Vamos a poner la buena, y vamos a poner la buena Y vamos a ponerte bomba para que brote en tus caderas ¡Sí! ¡Bú, bú, 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 bú ¡Riquito! ¡Vamos, bú, 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 bú El lleno se te disuelve en tu cuerpo bocado Y al ritmo de tu corazón en ti me embutado Todo de ti me mueve con todo ir a tu lado Y es como una tentación, no puedo pararlo Y deja que caiga la explosión en tus movimientos Y en el balancío que va llevando tu cuerpo Deja que cruce el límite en tus pensamientos Que me lo hielo porque el muero es de religión Lo sabré, con tu piel, otra vez porque el rompare Ahí lo quiso ir sintiendo Lo sabré, con tu piel, otra vez porque el rompare El ritmo de tu cuerpo El ritmo de tu cuerpo En la noche se disuelve en tu cuerpo bocado Y el ritmo de tu corazón es bien embrujado Todo de ti me mueve con todo ir a tu lado Y es como una tentación, no puedo pararlo Y me cae, 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 la explosión de tus movimientos Y el balanceo que va llevando tu cuerpo Y me cae, cruza el límite de tus desafíos Que me doy el ritmo porque tu grado me relijo Lo sabré, con tu piel, otra vez porque el rompare Lo que estoy sintiendo Lo sabré, con tu piel, otra vez porque el rompare El ritmo de tu cuerpo Deja que no sea el límite de tus pensamientos Que me doy entero porque tú eres un reliquio Rosame con tu piel, otra vez mujer Normal es lo que estoy sintiendo Con tu piel, otra vez mujer Normal es lo que estoy sintiendo El ritmo en tu cuerpo Cuando la veo me falde el aliento El corazón me dilata Es el embrujo de sus ojos negros Pero esta niña me mata Quiero decirle y nunca me atrevo Que solo vivo por verdad Cada mañana aunque sea un momento Cuando ella pase Debería no ser tan perfecta Porque voy a perder la cabeza Vamos Que a su lado parezca Debería no ser tan perfecta Porque voy a perder la cabeza No 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 Que se Que se Que se va a bailar conmigo Que se va a bailar conmigo Que se va a bailar conmigo Cuantos Cuantos Que se 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 Me tiene enamorado, ay, enamorado, me tiene enamorado, ay, enamorado. Baile, baile, rico, qué hermosa, baile. Hey, hey, hola, hey, 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 vamos, vino, 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 vino. Y con tu seguridad, con tu seguridad, con tu seguridad, con tu seguridad, con tu seguridad me pongo nervioso, me pongo nervioso cuando te vengas. Con tu tristeza me tiene enamorado, ay, enamorado, me tiene enamorado, ay, enamorado. Bueno, bueno, rico, suave, 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 sí. Bueno, chicos, nos vamos a descansar. Baile. Ay, ay, qué penas vivir con el alma y feliz esperando que llegue la pasión que yo espero. La pasión, esa pasión en mi cuerpo, que se introduzca en mi piel, que me lleve las manos al cielo, que me llene de su amor, hasta quedarme sin sol, sé que pudiera perder. Ni un minuto sin voz, perder la cabeza en las manos, todo mi corazón, que se introduzca en mi piel, hasta quedar sin sudor, que con el toque de sus manos. No, no es la única impresión. No, no puedo justificar esta vida, sin ti me moriría, sin saber cuál sería, el motivo de mi vida. Sin amor, no esperaré más de mil años De una mujer chequea mi vida Que me lleve de alegría, de confianza y de pasión Por eso en este mundo yo te busco amor Esa cumbia Que me llene de su amor, hasta quedarme sin sol Sé que pudiera perder, ni un minuto sin más Perder la cabeza, las manos, todo mi corazón No puedo aceptar esta vida, sin ti me moriría Sin saber cual sería el motivo de mi vida Sin amor, no esperaré más de mil años De una mujer chequea mi vida Que me lleve de alegría, de confianza y de pasión Por eso en este mundo yo te busco amor Ay, no, 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 no No esperaré más de mil años Que una mujer chequea mi vida Que me llene de alegría, de confianza y de pasión Por eso en este mundo yo te busco amor Tuye Hey Hey Hace varios años que no estás conmigo Llegaste en mi vida todo este vacío Pero no, no te puedo olvidar, mono Con cartas y tus fotos que llevo conmigo Llegaste en mi espacio que era mi preferido Serás tú, y no pudo serlo, no ¿Dónde andarás brindando amor? ¿Dónde andarás compartiendo todo? ¿O simplemente estás entre la gente? No sé saber a quién amar ¿Dónde andarás recalando tus risas? ¿Dónde andarás repartiendo caricias? ¿O simplemente te encuentras muy sola? ¿Te sientes tan sola? ¿Lo mismo que yo? ¿Lo mismo que yo? ¿Dónde andarás brindando amor? ¿Dónde andarás compartiendo todo? ¿O simplemente estás entre la gente? No sé saber a quién amar ¿Dónde andarás brindando tus risas? ¿Dónde andarás repartiendo caricias? ¿O simplemente te encuentras muy sola? ¿Te sientes tan sola? ¿Ya? ¿O simplemente estás? ¿Lo mismo que yo? ¡Lo mismo que yo! ¡Eso es! ¡Oye! ¡Amo, te sigues! Ella me hundió, ella dijo que me amaba, no era verdad Ella me hundió, no me amaba, nunca me amó Y dejó que le adorara Ella me hundió, ella me hundió, era fuego y nada más Era su loco cruel de su validad Ella me hundió, con el corazón destrozado Error provocado y tan despreciado quisiera morirme Mentiras, todo era mentira Palabras al viento, el amor de un capricho de niños sería Ella me hundió, ella dijo que me amaba, no era verdad Ella me hundió, no me amaba, nunca me amó Y dejó que le adorara Ella me hundió, ella me hundió, era fuego y nada más Era su loco cruel de su validad Ella me hundió, de todo el amor que juraba Jamás hubo nada, yo que simplemente uno más que la amaba Mentiras, todo era mentira Me quedan las huelgas, de falsas caricias que me estén decidiendo Oye Tú lo querías, aquí lo tienes Es cierto Me engañaste, mentirosa Tú me engañaste, mentirosa Me engañaste, mentirosa Tú 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 me engañaste, mentirosa Vamos, sigue, 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 sigue Sigue la palma, vamos Vamos, todo arriba Vamos, fiesta, loco, fiesta ¡Ey! ¡Yé! 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 ¡Oye la! Hace un poco que emerezco Me encuentro un buen creer Alguien verdad me quiera como yo quiero Y me sea fiel Mira porque estoy pendiente De lo que puedas hacer Hago conmigo lo que quieras Porque soy solo de ti, ya ves Hago conmigo lo que quieras Porque soy solo de ti, ya ves Deja que te lleve, te lleve Deja, deja, déjate llevar Deja que te lleve, te lleve Vení, baila, déjate llevar Aunque sea un momento, mi amor Pero aunque sea un momento Aunque sea un momento Distante es todo lo que quiero Aunque sea un momento, mi amor Pero aunque sea un momento Aunque sea un momento Distante es todo lo que quiero Deja que te lleve, me lleve, deja, deja, déjate llevar Deja que te lleve, me lleve, vení bailar, déjate llevar Aunque es un momento, mi amor, pero aunque es un momento Aunque es un momento, el instante es todo lo que quiero Aunque es un momento, mi amor, pero aunque es un momento Aunque es un momento, el instante es todo lo que quiero Vuelve, te espero como un lodo Besarte poco a poco de aquel amor que guarde para ti Para ti Vuelve Vuelve te espero como un loco Besarte poco a poco de aquel amor que guarde para ti Vuelve te espero noche y día de mi no te olvidarías Ay que regreses junto a mi Solo quiero que sepas cuando tu estabas cerca mi vida era pensar en ti Hoy me siento dichoso que ya no existe otro me arrepiento que regreses junto a mi Esta linda es mi locura yo no quiero que por mi se quede sola Ay voy por ella la recuerdo no me importa y me alegro que al otro lado está Vuelve te espero como un loco besarte poco a poco de aquel amor que guarde para ti Vuelve te espero noche y día de mi no te olvidarías Ay que regreses junto a mi 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 Vuelve te espero como un loco besarte poco a poco de aquel amor que guarde para ti Vuelve te espero noche y día de mi no te olvidarías Ay que regreses junto a mi Junto a mi Junto a mi Junto a mi Vuelve te espero como un loco besarte poco a poco de aquel amor que guarde para ti Vuelve te espero como un loco besarte ainda de aquel amor que guarde para ti Junto a mí ¡Vuelve! ¡Vamos de la palma, loco! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oye! ¡Lo vamos, chicos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, Buenos Aires! ¡Hasta la próxima! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Al descontrol! ¡Al descontrol! ¡Al descontrol! ¡Al descontrol! ¡Gol con fiesta! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, Buenos Aires! ¡Nos vemos! ¡Chau! Limite una fiesta, la vergüenza que pasé Limite una fiesta, la vergüenza que pasé Todo el mundo vos pensando y en la pista la dispié Todo el mundo vos pensando y en la pista la dispié A ti me preguntaban qué podríamos hacer A ti me preguntaban qué podríamos hacer Y esto fue lo que yo hice para poderme amanecer Y metiste un nuevo baile para poderme amanecer Y levante la mano, baje la mano, levante 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 la mano, ¡Eh, eh! ¡Ahí va! Levante la mano, vací la mano Levante, levante, levante Levante la mano, vací la mano Levante, levante, levante ¡Salte! ¡Todo! ¡Salte! ¡Muchas gracias! ¡Salte! ¡Chavo! ¡Salte! Al escondrón, al escondrón, al escondrón, al escondrón, al escondrón, al escondrón, al escondrón Oye, se fue, chao Chicas y muchachos, muchas gracias Que Dios los bendiga a todos Gracias Buenos Aires Gracias por todo el cariño Ojalá nos volvamos a encontrar para seguir con este sentimiento Para seguir con esto que es Fue y será por siempre por todos ustedes Truna, truna, truna Chao, chao, chao Con los pies helados y la cara blanca El chiquillo estaba sin poder hablar Le cegó los ojos un dolor de escarcha En aquella noche de la Navidad Caminaba gente pero no miraba Cada cual llevaba una dirección Y la nieve fría me sirvió de cama Y la que te entera ha puesto a mi tensión Lo saben, lo saben, lo saben, a ver Fuerte, fuerte ¡Vámonos! Lo mismo contrasto que nadie lo tiene En aquel rincón Un perro perdido Un perro perdido abría su cara En aquel rincón Mirando la muerte El perro labraba No, 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 no Coda, coda, coda ¡Hey! ¡Vamos! ¿Una más? A ver todo ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Ea, ea, ea! ¡Ea, ea, ea! El que quiera mucha coda ¡Usted! ¡Ea, ea, ea! ¡Ea, ea, ea! ¡Ea, ea, ea! El que quiera muchas coda A usted, fiesta, ¡sí, señor! El que-te-te-te-te, que-te-te-te-to, que-te-te-te-te-te-te, eso es lo que tengo para hoy Cuando tú la escuches, seguro te va a gustar, levántate que las válidas así las aplastarás Hey, hey, ya lo sé Ya se armó Hey, hey, ya lo sé Cuando te pongas mal Te lo entere y ya está No tienes dinero Te lo entere y ya está No tienes amor Te lo entere y ya está Si te traicionó Te lo entere y ya está Póngale a mi pista Póngale a mi pista Que esto ya arrepienta Póngale a mi pista Póngale a mi pista Que esto ya arrepienta Que pique, que pique Que pique así, así, así Que pique Que pique, que pique así, así, así Que pique, que pique así, así, así Que pique, que pique así, así, así Bueno Sí, señor Bueno El que tiene, tiene Que tiene, que tiene, dos Que tiene, que tiene, tiene Eso es lo que tengo para hoy Bueno La vida te va a encantar Ponerle un poco de pista Que esto te va a ocupar Hey, hey Ya lo sé Ya sé lo Hey, hey Ya lo sé Como te pongas mal Te lo entere y ya está No tienes dinero Te lo entere y ya está No tienes amor Te lo entere y ya está Si te traicionó Te lo entere y ya está Ponga la papista Ponga la papista Que esto ya haré vienda Ponga la papista Ponga la papista Que esto ya haré vienda Que pique, que pique Que pique así, así, así Que pique, que pique Bueno Hey, hey Ya lo sé Ya se armó Hey, hey Ya lo sé Ya se armó Fiesta, loco, fiesta Vamos con la palma Ponga la papista Ponga la papista Que esto ya haré vienda Ponga la papista Ponga la papista Que esto ya haré vienda Que pique, que pique, que pique así, así, así Oye, sí señor Muchas gracias, que Dios los bendiga Oye Ahora sí la juventud está gozando en todos lados Ahora sí la juventud está gozando en todos lados El baile del kiki, el baile que va a pegar El baile del kiki, el baile que va a pegar Baila la disco de noche, baila la que yo tenía Baila la disco de noche, baila la que yo tenía El baile del kiki, tiene la gente encendida Y si te paras a bailar la fiesta va a comenzar Y si te paras a bailar, la fiesta va a comenzar Baila, baila, kiki, y verás que va a flotar Baila, baila, kiki, y verás que va a flotar Kiki, a bailar el kiki, a bailar el kiki, a bailar el kiki Kiki, a bailar el kiki, a bailar el kiki, a bailar el kiki Con palma, con palma, con palma venga bailando Con palma, con palma, con palma venga bailando Fiesta, loco Da la vuelta, la vuelta a la cintura, así, así, así Da la vuelta, la vuelta a la cintura, así, así, así Bailando kikiki, la gente está feliz Bailando kikiki, el baile dice así Kikiki, kikiki, kikiki Bailando kikiki, kikiki Bailando kikiki, kikiki Pa' arriba, pa' abajo, al centro y adentro Bailando kikiki, que bien yo me siento Kikiki, kikiki Bailando kikiki, kikiki Bailando kikiki, kikiki Bailando kikiki, kikiki Con palma, con palma, con palma deja bailar Con palma, con palma, con palma vengo bailando Kikiki, kikiki Bailando kikiki Kikiki, kikiki Kikiki, kikiki 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 Kikiki